Pues ante las denuncias presentadas, los comerciantes se reunieron para buscar soluciones. Instalar cámaras de seguridad y el no pago de las vacunas son las conclusiones principales. No solo las vacunas, también los robos preocupan a los comerciantes del centro. Hace aproximadamente 20 días fuimos víctimas de un hurto. Llegaron dos personas extrañas en moto, entraron al negocio con un revólver y nos quitaron nuestras pertenencias. La principal conclusión de la reunión de los comerciantes fue no pagar las vacunas. Aquí en este sector hay cámaras y se van a poner más cámaras. Y la conclusión es que nada, nada para ellos y se van a poner cámaras, se van a monitorear con la policía. A la reunión también estaba citado el comandante de la estación de policía La Candelaria, pero nunca llegó. Vamos a convocar al comandante de la policía para que vengan, nos visiten, nos escuchen A falta de respuestas de las autoridades, los mismos comerciantes elevarán un pliego de peticiones solicitando mayor presencia policial en la zona.